¿Cómo das ese salto, Luis? Aquí hay probablemente un cambio grande en tu vida que hace que Luis Hernández, bohemio, reportero, anecdótico, de repente aparece un tipo con una gran capacidad como emprendedor, funda la revista El País, más adelante funda una revista que hizo escuela en El País y luego el semanario Siete Días. Mira, hay cambios que se le dan a uno en la vida que no puede ignorarlo jamás. Indudablemente cuando yo me caso con una gran mujer, la doctora Azucena María Zavallo Ramírez, para mayor abondamiento, con todos sus nombres y apellidos, coincide, eso converge con mi abandono de la bohemia, porque la bohemia era un freno. Mi mujer era un estímulo de un salto adelante, era un estímulo de cambio, pero ese estímulo de cambio siempre se veía frenado por la vida bohemia. Es incompatible completamente una vida bohemia ya cuando vas a asumir un cargo con responsabilidades, con planillas, con salarios, con chequear mercado, ventas y esas cosas. Y un proyecto propio, es una idea que vos la concebiste y la querés realizar y llevarla hasta su último día. Esa idea yo la venía cocinando desde muchos años antes, en la bohemia inclusive, pero la bohemia eso es lo que mata, tenés muchas ideas para hacer las cosas, pero es más importante el trago, los amigos y todo, el tiempo que se pierde, que es coronar esas ideas que te están muriendo en la cabeza. Cuando yo dejé la bohemia, ya esas ideas comencé a ordenarlas, a proyectarlas. Yo recuerdo que cuando iba a salir la revista El País, yo lo primero que hice fue hacer una consulta entre mis amigos y la mayoría de ellos me dijo que era una locura, que aquí las revistas no pegaban, que había salido tal revista, tal revista, tal revista, una con tres meses, otra con seis, otra con dos años. Entonces yo les dije que no, que yo creía que se necesitaba una revista y ahí es donde voy, decir, como la cita que hice de los periódicos antes, una buena revista se vende, una buena revista se proyecta, una buena revista logra colarse en el mercado. Además con la ventaja que en ese tiempo no había muchas revistas, no había mucha competencia. Llenó un vacío esa revista en un momento de transición del país, estableció un estándar de periodismo profesional, pero después diste otro salto, es decir, de la revista El País, pasaste al semanario siete días. Sí, pasamos al semanario siete días porque la ambición mía era convertir eso en un semanario. ¿Por qué? Porque había mucho éxito en la del mes, en la revista El País mensual, que todavía la gente cuando me ve en la calle me dice ¿cuándo sacas El País? Es impresionante. Sin embargo, yo aposté por el semanario y era un desafío, por supuesto, más grande, pero lo encaramos, lo encaramos. Lo encaramos y seleccionando temas, seleccionamos temas interesantes, no nos dejamos imponer agendas de ninguna parte, que eso es lo que veo hoy, pues, que la agenda de los medios ya va como prefabricada, pues, ya la agenda propia no está, nosotros teníamos nuestra propia agenda y tratábamos de que los temas le llegaran a la gente. Hay muchos reclamos también en estos tiempos, Luis, de que la agenda pública está excesivamente centralizada, que hay mucho secretismo, discriminación a medios independientes, concentración de la información, básicamente para medios oficiales, desde la distancia, desde tu experiencia y tu capacidad de observación, ¿cómo ves el panorama? Hombre, yo te quiero decir una cosa, para mí, pues, que la información debe tener libre flujo, está bien, pero yo, con una revista, si se me cierran puertas, hay otras puertas abiertas en el ambiente, aquí hay muchas cosas que decir que no se dicen por estar hablando que si el canal va, que si el canal no va y nos volamos tres meses y hay cosas más interesantes en las calles, te lo juro, hay cosas interesantísimas, ¿me entiendes? Entonces, siempre hay algo interesante en la atmósfera, en la calle, siempre hay una entrevista que la gente se prende de ella y dice, qué tronco de entrevista esta, cómo este hombre hizo para desenebrar toda esta madeja y decirnos tal fenómeno que está ocurriendo, ¿verdad? Hay una serie de noticias que te pueden conectar con la población, ¿verdad? porque también aquí hay un cruce, el sector oficial dice que le tergiversan las cosas, que los manipulan y que todas esas cosas, que los ofenden, que los insultan y como alguien que te ofende, que te insulta, viene a pedirte una entrevista como que si no has hecho nada, cosas así que se manejan. Sin embargo, yo creo que hay temas, hay temas interesantísimos. Veo Luis que estás con tremendas ganas de lanzarte al ruedo, pero en el plano profesional estás trabajando a medio gas, estás priorizando lo fundamental que es preservar tu salud. ¿Cómo encontrás en este momento ese equilibrio? Bueno, qué bueno que tocaste lo de la salud. Tengo un cáncer en el hígado y en el un cáncer en el hígado que es un cáncer violento, violentísimo. Lo más que te dan de vida en ese cáncer son tres meses. A mí me lo detectaron hace más de año y medio y estoy aquí. Ahí me di cuenta de que cuando uno enfrenta me tocó jugar uno de los grandes desafíos de mi vida a los 67 años y me doy cuenta así que la voluntad de hierro con la que me forjaron mis padres desde chiquito de luchar, de nunca claudicar ante nada me sirve de mucho, me sirve de mucho el cuido de mi esposa como médico y como mujer que ayuda muchísimo. Estoy abrumado de una corriente de amor de mi familia, de mis amigos que nunca había experimentado y es una de las dichas más grandes que puede tener el ser humano. Eso me da felicidad inclusive. Y la gente dirá cómo puede ser feliz una persona que tiene esa enfermedad. es que de repente yo siento que ni la tengo porque el desafío grande es encararla con tenacidad unir mente cuerpo espíritu ¿verdad? no dejarse llevar por las flaquezas de repente te pueden dar tentaciones de desanimarte pero no hay que aceptar eso. Por ejemplo hay que comer cuando yo era marino y activador de mollé mi padre siempre me decía cuando íbamos a pescar una vez que fuimos mar afuera y tiré todo porque me mareé entonces me decía mi padre comé me dice llevamos unos frijolitos ahí lo volví a echar coma lo volví a echar coma y por qué papá pero si hasta que se le queden los frijoles usted va a sanar y efectivamente la tercera vez que comí yo sané y nunca más me volví a marear ese es un ejemplo que me dio mi padre de que en cualquier circunstancia de mi vida en cualquier adversidad yo tengo que comer y me ha ayudado muchísimo en esto te digo hay una serie de cosas que te ayudan ya estamos a punto de empezar en otro campo de tu anecdotario como aquellas anécdotas de aquel marinero Nayo Valle pero ese también es tema para otra entrevista es tema para otra entrevista yo creo que debemos de hacer un tema para las anécdotas que deben de quedar registradas porque mis memorias yo estoy escribiendo sobre ella a medio gas también ya te dije que es complicado recupilar 48 años de ejercicio profesional hay que buscar documentos hay que buscar hay que hablar con gente que recuerda cosas y todas esas cosas para hacerlo lo más exacto posible vamos a volver en otra ocasión lo dejamos por el momento aquí y de bueno mi abrazo por esta gran fortaleza muchas gracias y un mensaje final el cáncer no es sentencia de muerte hay que combatirlo hay que tener ánimo para encararlo el cáncer es una enfermedad no una sentencia de muerte y así hay que encararlo no es así no es así de muerte